El doctor José del Carmen Sara Gracias a la viceministro de salud. Qué mejor compañía, amigo. Realmente me siento feliz de estar rodeada de personalidades tan comprometidas con la salud y el mundo del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias. 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 Señor doctor Juan Carlos Requejo, secretario general del MINTRA, y todas, todas, en general, todos los funcionarios públicos, directivos de organizaciones, de sociedad civil, y sobre todo, por sobre todo, mis grandes amigos y compañeros en este camino de la seguridad social, profesionales y trabajadores en general de esta institución. Un cariño muy especial a mi familia, a mi mami, a mi esposo, a mis hijos y a mi hermana y mi cuñada que están aquí, que son el gran soporte. Creo que para todos nosotros la familia es ese espacio donde podemos desarrollar y donde podemos sentirnos confiados y felices. Gracias. Con frecuencia a lo largo de estos últimos días me he preguntado por qué estoy nuevamente aquí, asumiendo la conducción de salud. Y la respuesta tal vez más bonita, más alentadora que he encontrado es porque mi trayectoria es el fruto del amor, de la confianza y de la inversión. Sí, del amor de mis padres, de mi esposo, de Néstor y de mis hijos, de la confianza de mis maestros y mentores y de la inversión de mi familia, del Estado y de los varios países cooperantes que me han ayudado siempre. Siempre tendré una deuda de gratitud con el gobierno de los Estados Unidos, que me dio la oportunidad de prepararme en gestión de servicios de salud. Gracias. Con el gobierno del Reino Unido, que me becó para realizar una maestría en gerencia social. Del gobierno de Francia, que me incorporó al programa Personalidades del Futuro, gracias al cual estuve en contacto con los mayores adelantos en salud infantil y de la adolescente hace ya varios años. Cada uno de ellos me brindó una oportunidad que fue dándole un curso propio a mi existencia. Pero la formación de una persona no solo se obtiene mediante la capacitación, se consigue sobre todo a través de la pertenencia a entidades que cuentan con una fuerte cultura organizacional. En mi caso, fui honrada al servir durante 17 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde aprendí que a nuestros niños y adolescentes se les debe siempre y muy a pesar de cualquier adversidad, atención con calidad y calidez. Orientaciones, orientaciones que como impronta personal me propuse traer al entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, hace ya 14 años. Tras ese breve paso, me acogió otra gran institución, CARE Perú. Aquí tengo a mi jefe, a mi jefe de la universidad. Fueron 13 años en los que los valores de respeto, integridad, compromiso y excelencia estuvieron presentes en nuestro quehacer de cada día. En esta gran escuela de desarrollo, me enseñaron a luchar por la realización de los derechos humanos y de la justicia social. A ir tras el sueño de ver a un Perú libre de pobreza, en el que todas las personas vivan con dignidad y seguridad. Nueve de los 13 últimos años, he trabajado al lado de personas con VIH o en mayor exposición al riesgo de adquirirlo. Y también de personas afectadas por la tuberculosis, y de ellas he aprendido que no hay mayor infortunio que perder la fe. He querido compartir con ustedes, queridos amigos, estas reflexiones personales para transmitirles por qué acepté esta gran responsabilidad de liderar y salud. Primero, porque cuando se es tan afortunada de recibir tanto en la vida, es un deber moral asumir el compromiso de reciprocidad ante ella. Segundo, porque estamos ante una oportunidad de oro para modelar nuestra institución en forma colectiva, con el concurso de todos sus miembros, incluidos por supuesto nuestros asegurados, porque allí donde muchos ven una crisis, bastantes también vemos una oportunidad de cambio. Y tercero, y esto es algo más personal, porque quería que este fuera un acto de amor hacia mi hija Fabi, quien siempre me alentaba diciendo, mami, tú la rompes, ella me decía así. Inmersa ya en este empeño, muchos me preguntan, ¿cuánto es lo que tenemos que gestionar en términos presupuestales, o en número de trabajadores, o de asegurados, o de servicios ofertados? Y entonces respondemos diciendo que esta gran empresa cuenta con un presupuesto anual de 7.000 millones de soles, que bordeamos ya los 50.000 trabajadores, que nuestra población asegurada se ha elevado a más de 9 millones de ciudadanos y ciudadanas, y que se cuentan por millones los actos médicos y quirúrgicos, así como por miles las prestaciones sociales y económicas. Sin embargo, tal vez tendría más sentido regresar al origen de todo, al origen de la seguridad social, y preguntarnos qué tenemos que gestionar. Y allí, con mucha convicción, diríamos que tenemos que gestionar la fe, la confianza, la honestidad, la solidaridad, el respeto. Valores en los que descansa un sistema en el que los sanos apoyan a los enfermos, y los más afortunados, económicamente, a los menos aventajados. Tan ciertos son estos principios que, aun cuando el 44% de los asegurados cotizantes al seguro regular reciben salarios menores al mínimo vital, que como todos sabemos es de 750 soles, todos los asegurados reciben las mismas prestaciones. A juzgar por esta cifra, nos podemos dar cuenta que casi la mitad de los asegurados se encuentran muy cerca de la línea de pobreza, ni qué decir de los asegurados del régimen del seguro agrario, 62% de los cuales perciben menos del salario mínimo vital. Cuando se habla de pobreza, casi siempre se relaciona con los niños y las niñas, en nuestra institución, la pobreza tiene rostro de adultos y adultas mayores, personas que sirvieron 30 o 40 años al país y que reciben una pensión bastante modesta. Ellos constituyen ahora el 13.4% de nuestra población asegurada, y por sus particulares condiciones de vida y salud, dan cuenta del 31% de todas las consultas y de una importante demanda de servicios de emergencia y de internamiento. En mi recorrido por los servicios de emergencia de los hospitales Almenara, Sabogal y Rebagliati en estos tres últimos días, me he encontrado con centenares de adultos mayores en diferentes estados de enfermedad y con diversos grados de postración, evidenciando un problema de gran magnitud que se acentúa día a día. Los asegurados enfermos con los que he tenido el privilegio de conversar, prácticamente todos han tenido un común denominador. La resiliencia, esa capacidad de resistir las más adversas condiciones, o como podríamos decir de manera más sencilla, la tolerancia frente a situaciones amenazantes. A pesar de encontrarse dos o tres días en silla de ruedas o en camillas, todos ellos me han dicho que los han tratado muy bien y que no tienen queja alguna. Esta misma tolerancia ha sido puesta de manifiesto por médicos y enfermeras, técnicas de enfermería, técnicos en general, que a pesar de las difíciles condiciones de trabajo en las emergencias, solo comparables a las de un hospital de guerra, siguen al pie de sus pacientes, aún estando al límite del agotamiento físico o emocional. Estas visitas me han hecho mucho bien, porque no solo me han permitido conocer de cerca la realidad detrás de las cifras, sino contagiarme de la fe y la esperanza de los pacientes y del respeto de los trabajadores profesionales y no profesionales hacia los asegurados, brindándoles ciencia y experiencia. Pero junto a estas actitudes enaltecedoras, están las múltiples carencias que afrontamos. Equipamiento vetusto, limitada limitación en la disponibilidad de materiales e insumos sanitarios, de algunos medicamentos, falta de espacio físico, inoperancia de los sistemas de referencia, inclusive hasta falta de ropa de abrigo en algunos nosocomios. Razón tienen quienes desean ver un cambio verdadero en la seguridad social. Considero que esto es un imperativo ético, porque la salud es un derecho exigible por todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Lograr este cambio requiere de varios elementos, voluntad política, liderazgo convocante, la práctica del consenso, la racionalidad en el gasto, la probidad en la gestión y experticia y asesoría especializada. La voluntad política ha quedado demostrada recientemente al emitirse el decreto de urgencia que determinó la reorganización de salud y que se ha materializado en la conformación de la comisión, que en el término de tres meses se pronunciará definitivamente sobre una propuesta consensuada. Dicha comisión cuenta con el valiosísimo respaldo del Ministerio de Salud, asegurando con ello la complementariedad de las acciones de un sistema que debe funcionar de manera coordinada en el marco del aseguramiento universal en salud. El liderazgo de naturaleza convocante debe ser una característica de todos aquellos que ejercemos cargo de responsabilidad en la institución, de manera que todos seamos parte de la solución y, por ende, del progreso de nuestra institución. La práctica del consenso es un rasgo propio de la cultura de organizaciones de servicio que, como la nuestra, requieren intensamente del trabajo en equipo. La racionalidad del gasto exige asignar los recursos con criterios de costo-efectividad y de priorización de aquellas líneas estratégicas que más convengan de acuerdo al perfil de nuestra población y al mandato legal que rige nuestra institución. La probidad en la gestión es la antítesis de la corrupción y la deshonestidad. Es el manejo responsable y cuidadoso de los recursos que nos son confiados, considerando que los verdaderos propietarios de salud son los empleadores y los trabajadores que, con sus cotizaciones, dan vida al fondo de financiamiento para la gestión con fines previsionales. Finalmente, vamos a continuar requiriendo la asesoría especializada de los organismos cooperantes, como la OIT, a quienes agradecemos infinitamente el que nos haya brindado asistencia técnica para realizar el estudio financiero actuarial de salud. Nunca como hoy, hemos requerido tanto el apoyo de la cooperación internacional para asistirnos en la mejor elección del modelo de gestión que permita separar claramente las funciones de aseguramiento con las de prestación de servicios. Nunca tampoco nos ha hecho tanta falta desarrollar amplios programas de capacitación para nuestros profesionales de la salud y otros profesionales. Son múltiples los ámbitos de la cooperación, de allí que me permito, en nombre de los millones de peruanos y peruanas que dependen de salud, para conservar su vida y su salud, solicitar su ayuda experta. Finalmente, me gustaría recordar que nuestro país y sus autoridades han tomado la decisión política de reducir la pobreza y no hay mejor camino para ello que la creación de empleo de calidad o empleo decente. En esta determinación, E-Salud está llamado a cumplir con su rol de protección social de los trabajadores y de sus dependientes. De nuestro correcto desempeño dependen en gran medida que lleguen a ellos los servicios de promoción de la salud, sobre todo de la salud ocupacional, la prevención de enfermedades, la recuperación en casos de accidentes o enfermedades, la rehabilitación, sobre todo en materia de reinserción laboral de trabajadores con discapacidad y una adecuada provisión de prestaciones económicas o sociales. De allí, que sea crucial que estemos cada vez mejor preparados para brindar todos estos servicios con calidad, calidez, seguridad, pero sobre todo con la convicción que se trata de servir a los trabajadores que hacen que la economía de nuestro país marcha hacia el desarrollo. Cada uno de nosotros debe ver en los asegurados la expresión tangible del esfuerzo de la colectividad peruana en pos de seguir construyendo un país con mayor justicia social en el que la palabra derecho no sea una declaración de índole político, sino sobre todo un modo de vivir en armonía, respetando al otro y ofreciéndole igualdad de oportunidades. Quiero decirles que si algo ha cambiado en mí en estos 13 años en que dejé la seguridad social, es mi mejor comprensión del sufrimiento que vive una madre o un padre cuando alguno de sus hijos enferma gravemente o pierde la vida. Todo lo demás sigue intacto, mis manos tendidas hacia ustedes, invitándolos a la participación de todos en este proceso de cambio. Las puertas abiertas de nuestras oficinas, sean las puertas físicas o las puertas virtuales, para escuchar sus propuestas y sugerencias y sobre todo un corazón que late al ritmo de ustedes en señal de total identificación con esta causa en la que todos estamos convocados, gremios, trabajadores, voluntarios, ese gran ejército de ángeles a los que estamos tan reconocidos y sobre todo las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo que estoy absolutamente segura apoyarán nuestros esfuerzos en aras de recuperar el sitial de salud como institución pionera en América Latina y elegirla nuevamente en el referente del modelo de protección social de un país que crece en democracia. Cuento con ustedes, la gran familia de salud y con nuestros aliados en cada uno de los sectores ya sea el sector público, el sector de la sociedad civil y sobre todo el empresariado para que cumpliendo cada uno a cabalidad con su misión institucional en el marco de eficiencia y probidad al que no nos cansaremos de invocar logremos el sueño de cumplir a cabalidad con nuestra misión que es la protección de los trabajadores y sus familias. Agradezco tantísimo las expresiones de afecto, de solidaridad, de simpatía que me han llegado en estos días. Agradezco sus oraciones. Somos personas de fe. Creemos en que el Altísimo nos va a iluminar, nos va a ayudar y por eso les pedimos trabajemos juntos, trabajemos cada uno desde nuestra posición para que salud pueda ser este gran soporte del crecimiento económico y de la prosperidad de nuestro país. Muchas gracias, amigos. Aplausos. 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 Aplausos.